Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gusto dale me gusta y suscríbete al canal. Como sabrás si tiene el nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, los médicos han descrito algunos de los síntomas más comunes, incluidos algunos raros, como la pérdida de olfato, que podrían indicar que debe hacerse la prueba, según el epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, Mark Lipsich, el virus podría infectar entre el 40% y el 70% de la población mundial en el próximo año, muchos de esos casos serían leves, y algunas personas podrían no mostrar síntomas en absoluto, pero la posibilidad de infectarse con un nuevo virus puede ser aterradora, a partir del 27 de abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, han enumerado 9 síntomas de coronavirus que tienden a aparecer aproximadamente de 2 a 14 días después de la exposición, que incluyen, fiebre, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, resfriado, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, y nueva pérdida de sabor u olfato, los siguientes síntomas, según los CDC, son signos de advertencia de emergencia de que debe buscar atención médica inmediata, dificultad para respirar, dolor persistente o presión en el pecho, nueva confusión o incapacidad para despertar, labios o cara azulados, otros síntomas graves que le preocupan, los médicos agregaron recientemente la pérdida del olfato como un síntoma potencial que puede aparecer solo sin ningún otro síntoma, informó Libescience, según un informe publicado en el Journal of the American Medical Association, hasta el 98% de los pacientes con COVID-19 que fueron hospitalizados tenían fiebre, entre el 76% y el 82% tenían tos seca, y del 11% al 44% informaron agotamiento y fatiga, la enfermedad parece ser más severa con la edad, con un rango de edad de 30 a 79 años que predomina en los casos detectados en Wuhan, donde comenzó el brote, según un estudio en JAMA, los niños parecen tener menos riesgo de sufrir síntomas notables de la enfermedad, sin embargo, un estudio reciente de 2000 niños confirmados o sospechoso de tener COVID-19 encontró que el 6% desarrolló una enfermedad grave o crítica, el estudio se detalla en la edición del 16 de marzo de la revista Pediatrics, en los casos más graves de COVID-19, los pacientes experimentan neumonía, lo que significa que sus pulmones comienzan a llenarse de bolsas de puso líquido, esto conduce a una intensa falta de aliento y tos dolorosa, actualmente, las pruebas para detectar el virus que causa COVID-19 en los Estados Unidos se limitan a personas con síntomas mal graves, según Paul Bidinger, director del programa de investigación, evaluación y práctica de preparación para emergencias en la Escuela de Salud Pública de Harvard T. H. Chan, quien habló en una transmisión web de la Universidad el 2 de marzo, esto significa que no es apropiado hacerse la prueba a la primera señal de fiebre o resfriado, la búsqueda de atención médica para enfermedades leves también puede transmitir esa enfermedad o conducir a contraer nuevas enfermedades en el hospital o la clínica, agregó Bidinger, en última instancia, las decisiones sobre quién debe hacerse la prueba se dejan a discreción de los departamentos de salud estatales y locales, según los CDC, los médicos deben usar su criterio para determinar si un paciente tiene signos y síntomas compatibles con COVID-19 y si el paciente debe hacerse la prueba, dice el CDC, hasta el 27 de abril, se han realizado más de 5,4 millones de pruebas de diagnóstico de COVID-19 en los Estados Unidos, según el proyecto de seguimiento de COVID, si se enferma con estos síntomas y cree que ha estado expuesto al virus, los CDC recomiendan llamar primero a su médico en lugar de ir a una clínica, los médicos trabajan con los departamentos de salud estatales y los CDC para determinar quién debe hacerse la prueba del nuevo virus, sin embargo, los CDC también recomiendan que las personas con COVID-19 o cualquier enfermedad respiratoria controlen sus síntomas cuidadosamente, el empeoramiento de la falta de aliento es motivo para buscar atención médica, particularmente para personas mayores o personas con afecciones de salud subyacentes, la página de información de los CDC tiene más información sobre qué hacer si está enfermo.